saludos mi nombre es daniel y este es mi blog de cocina el día de hoy vamos a preparar un ceviche de soya con los siguientes ingredientes para preparar nuestro ceviche de soya vamos a ocupar 250 gramos de soya texturizada medio kilo de jitomate es un ramito de cilantro tres chiles serranos esto es al gusto si te gusta más picante le puedes agregar más unas hojitas de laurel un diente de ajo dos pepinos aguacate limones una cebolla morada y tostadas a continuación vamos a poner a cocer nuestra soya para suavizarla a continuación vamos a agregar aquí nuestra agua hirviendo un trozo de cebolla las hojitas de laurel el diente de ajo y también vamos a agregar la soya texturizada para suavizarla y poder elaborar nuestro ceviche de soya tiene en cuenta proteína vamos a integrar el día de hoy a nuestro ceviche esto le va a aportar sabor al cocerla con los ingredientes también ustedes si gustan le pueden agregar algún otro condimento que le de sabor pudiera hacer polvo de camarón o un cubito de caldo de camarón no lo voy a dejar así natural esperamos aproximadamente como 20 minutos y luego la vamos a escurrir para continuar con nuestro ceviche de soya enseguida vamos a agregar los ingredientes a nuestra soya miren aquí yo ya la escurrí y la pique un poquito más para que tuvieran una consistencia así más pequeñita y se integre bien todo lo demás le vamos a poner el jugo de los siete limones miren qué rico ya huele muy sabroso lo vamos a estar moviendo para que se integre ahora le vamos a poner el ajito que tenía la soya cuando la cocí con los chiles serranos previamente yo los desvene para que no quede tan picoso así si a ti te gusta que pique mucho pues adelante eso ya es al gusto el picor que le quieras agregar ahora le vamos a poner estos dos ingredientes la cebollita morada mira le va a dar mucho sabor con pepino y esta receta está muy rica y muy saludable a ver vamos a estar integrándolo mira nada más aparte de que rinde mucho esta soya ahora le vamos a agregar el jitomate mira nada más cuántos colores estamos integrando el nuestro ceviche de soya cuántos nutrientes estamos teniendo aquí el día de hoy este rico ceviche por lo que ves rindió bastante pero está bien para que alcance para todos que sea suficiente y abundante y por último le vamos a agregar cilantro para que le dé olor mucho sabor mira nada más ya se ve muy rica nuestra preparación y ahora si viene el punto de sal ese ya sabes que es al gusto aquí le voy a poner suficiente para que quede muy rico a nuestro ceviche de soya si te está gustando esta receta dale un like y comparte el video espero que te haya gustado esta receta fácil rápida y nutritiva de hacer la puedes acompañar si gustas con un poco de ketchup le puedes poner también de ketchup y salsa de tu preferencia a mi me gusta esta pero tu puedes agregar una más una que no pique tanto le vamos a dar un jenguecito mira muy ricas tostadas quedaron muy ricas quiero aprovechar para mandar un saludo a mi primo martín en celaya que cumple años felicidades canijón otro saludo hasta salvatierra para la doctora diana ocón también para la doctora lisset vargas del consejo de psicólogos online busca la página y encontrarás temas muy interesantes hasta la próxima